Nos postramos ante ti, te adoramos Dios, digno eres tú, Señor. Recibe honra y honor, nos postramos ante ti, te adoramos Dios. Digno eres tú, Señor, recibe honra y honor. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo. Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo. Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo. Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Señor, 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 Señor Elohim, el gran Dios soy, Yahweh, Yahweh, adorai, Elohim, el gran Dios soy, Yahweh, Yahweh. Solo hay uno que es Jesús, solo hay uno que es Dios, solo hay un Mesías, Yeshua, Amosía. Solo hay uno que es Jesús, solo hay uno que es Dios, solo hay un Mesías, Yeshua, Amosía. Solo hay un que es Jesús, solo hay un que es Dios Solo hay un Mesías, Jesús, Jesús Solo hay un que es Jesús, solo hay un que es Dios Solo hay un Mesías, Jesús, Jesús Solo hay uno que es Dios Solo hay uno que es Dios Vamos que se escuche en tu voz bien alto, bien alto, bien alto Solo hay un Mesías Vamos, una vez más, dilo Solo hay uno que es Dios Solo hay uno que es Dios Solo hay uno que es Dios Jesúa, ha-Mashiach, Él es el Rey Una vez más decimos Solo hay uno que es Dios Solo hay uno que es Dios Solo hay un Mesías Jesúa, ha-Mashiach Solo hay uno que es Jesús Solo hay uno que es Dios Solo hay un Mesías Jesúa, Jesúa, Jesúa Solo hay uno que es Jesús Solo hay uno que es Dios Solo hay un Mesías Yeshua, Mashiach Adonai, Elohim El gran yo soy Yahweh, Yahweh 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 El santo El santo El santo El santo Levantamos nuestra voz El santo 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 Dile Digno 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 Digno eres tú Señor, recibe honra y honor, vamos una vez más y lo nos postramos. Nos postramos más de ti, te adoramos Dios, te adoramos, tú eres digno. Digno eres tú Señor, recibe honra y honor, vamos cantemos todos juntos, decimos, nos postramos. Nos postramos ante ti, te adoramos Dios, te adoramos Dios, te adoramos Dios, tú eres digno. Digno eres tú Señor, recibe honra y honor, nos postramos, nos postramos, nos postramos ante ti. Te adoramos Dios, te adoramos Dios, tú eres digno. Digno eres tú Señor, recibe honra y honor, nos postramos, nos postramos ante ti. Digno eres tú Señor, recibe honra y honor, nos postramos ante ti. Digno eres tú Señor, recibe honra y honor, nos postramos ante ti. Santo, 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 Santo. Santo, Santo, Santo. Digno eres tú Señor, recibe honra y honor, nos postramos ante ti. Santo, 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 Santo. Digno, Santo, Santo, Santo. Adonai Elohim, Elohim, Elohim. Yahweh, Yahweh, Adonai, Elohim, el gran yoso, Yahweh, Yahweh, Adonai, Elohim, el gran yoso, Yahweh, Adonai. Adonai, Elohim, el gran yoso, Yahweh, Yahweh, Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Santo. 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 Amém. Santo, 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 Santo. Amén. 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 ¡Ajá! ¡Jéjú! ¡Ajá! ¡Jéjú! ¡Jéjú! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Jéjú! ¡Jéjú! ¡Ajá! ¡Jéjú! 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 ¡Já! Jesucristo Jesús Mi amor, mi amor es el más bello de tu fe Mi llave, mi llave, mi amado es el más bello de tu fe Mi llave, mi llave, mi amado es el más bello de tu fe Mi llave, mi llave, mi amado es el más bello de tu fe Mi llave, mi llave, mi llave Ah, Jesús 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 Tú levantas su nombre, todo lo que está contrario huye. Todo lo que está queriendo interponerse tiene que caer. Y Él se entrona en esta mañana. Él ha tomado el lugar en tu vida, en tu corazón. Y toda oscuridad, toda contrariedad es quitada, es removida. Porque su poder, su reino es establecido en tu vida, en tu casa. ¿Cuántos pueden dar un grito de victoria, un grito de júbilo, en un grito de exaltación? Porque Él es el Rey, Él es el Señor, Yeshua HaMashiach. Vamos, vamos, grita, 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 grita en esta mañana. ¡Gracias!